Con el fin de evitar una posible inhabilidad para aspirar a la Alcaldía de Medellín, Luis Bernardo Vélez presentó al alcalde de Medellín su renuncia irrevocable al cargo de Secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos a partir de este 25 de julio. Vélez informó que tiene el interés de participar por firmas en la contienda electoral del 27 de octubre de 2019. Esto obedece esta decisión no a un embeleco mío, sino a un acumulado de muchas personas, de muchas organizaciones en esta ciudad que queremos participar, que queremos trabajar por esta ciudad como hemos trabajado y que queremos presentarle a Medellín en una construcción de todos y ojalá muy diversa y ojalá lo más plural que se pueda una propuesta para Medellín. Durante su tiempo, al frente de la Secretaría de Inclusión Social, se consolidaron proyectos y programas como Volver a Casa, Granjas Productivas Somos Gente, Huertas con Voz, Centros Integrados de Familia, entre otras iniciativas que, según Luis Bernardo Vélez, se desarrollaron para transformar vidas a través de oportunidades. Vélez fue concejal de Medellín durante tres periodos y fue uno de los fundadores del movimiento Compromiso Ciudadano, que lideró el excandidato a la presidencia por la coalición Colombia, Sergio Fajardo Valderrama.